Hola chicos y chicas, nuevamente pues acá vamos a hacer ahora un tallarín o un espagueti lo más fácil o más rápido lo que se pueda verdad pues pero siempre hoy día vamos a hacer un tallarín con salsa de tomate salsa de tomate con condimento de con chipotle acá acá dice por ejemplo dice que está con chipotle y hasta estos picosos ya está listo vamos a decir no ya está listo esto ya está listo pero yo siempre le agrego le agrego su ajos así lo pico cuadrito le agrego su ajos lo agrego el ajos ahí así lo pico ya saben que el ajo no debe faltar en ninguna comida ya saben que el ajo no debe faltar en ninguna comida entonces ustedes lo pican cuadradito así lo pican y lo ahí está así ya no lo pico todo porque me voy a pasar toda 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 la hora del vídeo pero así o ya les he dicho no no se olviden o si no licuado en todas sus comidas en todas sus comidas de sopas guisos de todo siempre usen el ajos el ajos es muy bueno para para el estómago para desparasitar para el calcio para todo el ajos es muy bueno coma mucho ajos entonces si no lo pueden comer pues a veces no crudo no lo pueden comer así porque también se puede comer crudo pero es un poco fuerte no entonces lo que tienen que hacer es pues cocerlo y claro como va suelta el vamos a decir el su sabor su juguito la comida pues estamos bien no entonces ya les he dicho va a ser tallarín o espagueti ya pues uno no sabe mejor yo le digo espagueti no en salsa de tomate con chipotle por eso ya viene preparado pero ya les he dicho viene preparado pero pero yo le agrego no claro depende de las personas de su gusto depende no yo siempre lo agrego para que mi comida tenga un poquito de de sabor natural verdad porque pues eso ya es otro tipo de ya viene preparado todo ya no necesitamos muchas cosas ya no necesitamos mucho tomate tampoco porque ya ahí viene condimentado entonces lo único que yo le agrego estas cosas es para que cuando lo adrese tenga un saborcito agradable no pero eso también es opcional pero si ustedes quieren lo hacen solamente con la con el puré que está preparado ya saben que el espagueti ya o el tallarín ya está hirviendo así no mucho o depende de ustedes no cuánto cuánto desean comer cuánto desean comer pero en mi caso por ejemplo yo creo que eso nada más y si veo que falta pues le agrego pero creo que no eso nada más esto que ya es con salsa de de tomate entonces acá acá también esto le echo para que ya les he dicho le dé un toquecito de sabor a la comida ya no se olviden de remojar acá ya está remojado hoy día va a ser con el cilantro ahí está remojado con el cilantro ya le había echado un poco de vinagre pues ahí le echo la sal acá le echo la sal para que se vaya remojando ahí ahí también ahí para que vaya bueno como dice muriendo las bacterias los virus los hongos y todo no porque son plantitas que crecen alrededor de la tierra entonces hay que lavarlas bien y ahorita peor que en esta situación que estamos hay que lavar bien entonces ahí ven el tomate pueden hacerlo larguito y hoy día lo voy a hacer larguito porque pues quiero comer en otro modelo depende lo que ustedes quieran comer a entonces ahí lo hacemos así ya saben que toda verdura solamente de 10 a 15 minutos no mucho para que no se cocine mucho entonces ahí ya tengo tengo lajo tengo la cebolla tengo el tomate porque esto ya está preparado acá ya tiene chile ya tiene tiene todo pero yo le estoy echando más natural me entienden tengo que tenerlo todo picado tenemos que tenerlo todo picado porque a la hora que ya vamos a ir a la a la cocina pues ya no necesitamos mucho estás viendo el canal de la reina del universo quinta temporada suscríbete al canal comenta y dale like el canal con un salchicha bueno acá y bueno acá tienes que hacer cómo tienes que hacer bueno acá tiene la hay esto como se llama esto para siempre bueno las salchicha y el otro es el que hay es que no se acuerda el investigador 45 y yo también sí no tocino ok 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 entonces vamos a hacer como es un espagueti larguito pues yo quiero hacerlo esto así también pueden hacerlo redondo cuadrado como ustedes quieran ahí está el tocino para que le dé sabor nada más y también la verdad ahí lo que pasa es que siempre para aquí para variar no hay que las que las que cocinamos tenemos que darle como les explico diferentes formas para que no sea la misma mismo modelo vamos a decir no así entonces ahí lo hacemos puedes también ser sin cocino que solamente puede ser la salchicha nada más no pasa nada pero para que tenga su sabor como uno quiere pues tiene que hacerlo como dice como como estamos haciendo la receta no entonces agregarle un poco de tocino ahí y preparamos esto así larguito yo quiero larguito porque algunos lo hacen vamos a decir de algunos lo hacen cuadrito cuadrito por ejemplo así algunos lo hacen así no así algunos así algunos lo hace pero voy a tener a cortar esto algunos lo pueden hacer por ejemplo así también lo hacen así en círculo algunos en círculo así en círculo también o no depende del gusto por eso depende del gusto pero hoy día yo quiero hacer larguitos ahí está larguitos entonces vamos a hacer larguitos están viendo verdad acá larguitos ahí está entonces nosotros hacemos bien lo picamos y ahí está bueno pues ahora que ya lo tengo todo esto ya continuamos 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 en el canal de la reina del universo bueno continuando con la con esto del espagueti del tallarín ay bueno voy a decir de tallarín o espagueti me paro confundiendo pero continuamos con el tallarín en salsa de tomate en salsa chipotle salsa chipotle porque es salsa picante ya viene lista la verdad pero nosotros ya les he dicho como viene lista pero de todas maneras hay que darle otro saborcito para que no se vea muy no se vea muy vamos a decir muy simple vamos a echarle el ajo el ajo ya está dorando ahí que siga dorando un rato que siga dorando un rato está subiendo el canal de la reina del universo quinta temporada suscríbete al canal promete y dale like y recuerden que esto es el canal de la reina del universo en su quinta temporada ya hemos dorado un poquito el ajo ya ya soltó un poquito su sabor acá echamos la salchicha con el tocino para que se dore un poquito también se dore un poco ahí también lo que se dore que se dore así algunos algunos lo echan solamente sin dorar pero tiene diferente sabor por si acaso tienen diferentes sabores diferentes sabores tienen no es igual no es igual no es igual todavía no le he hecho sal porque quiero ver cuánta sal tiene vamos a decir a él la salsa si tiene mucha sal porque se viene bien salado ya no va a requerir de sal pues ahí lo seguimos dorando esto ahí lo seguimos dorando ahí tiene que dorando ahí tiene que dorar un poco ahí dorando esto voy a poner unos musquitos que doren para que tenga su saborcito a doradito ahí está miren ahí me salió diferente porque les quise hacer de los modelos porque esto solamente se tiene que hacer así larguito nada más larguito bueno ese es mi antojo ustedes pueden hacerlo de diferentes maneras como ustedes gusten ya se está pegando ahí ya se está pegando entonces ahora vamos a seguimos seguimos mmm que rica comida mmm y lo estás viendo a través del canal de la reina del universo en su quinta temporada comenten dale like y suscríbanse al canal ay que rico ustedes quieren para que se siga dorando un poquito esto pueden ponerlo así y van dorando acá la cebolla acá van dorando la cebolla miren la cebolla van dorando en un lado ahí la cebolla en un lado el tomate en el otro lado mmm el tomate ahí para que vaya ahí ahí está miren ahí quizás esto también se nos va dorando para que no se nos cocine mucho su recocine porque ya está prácticamente cocinado mmm salchicha solamente es para que tenga el saborcito adorado háganlo para que vean que tiene un sabor muy agradable adorado la salchicha dorada en aceite el aceite cualquier aceite pueden usar depende de ustedes no aceite de oliva aceite de olor aceite de quejal aceite hay mucho aceite y eso es cada uno no aceite ya no se le echa nada de condimento nada porque la el tomate viene condimentado solamente vamos a hacer que esto de acá se cocine un poco entonces ahora que ya está creo que esto a ver ya entonces vamos a vamos a moverlo ahí mmm todo esto que se dore ahí que se dore ahí está ahí está esto es el yo le agrego el tomate y la cebolla para que tenga sabor mmm para que también pues se pueda bueno algo más nutritivo verdad ya tenemos claro la salsa de tomate ya está pero hay que si yo siempre le agrego esto porque pues le da otro sabor pruébenlo y van a ver que va a ser diferente se siente muy sabroso entonces yo lo hago así si he comido no le echan cebolla no le echan tomate pero así esto es lo más sabroso que hay bueno pues mientras esto se sigue dorando continuamos continuamos en el canal de la reina del universo y recuerden suscribirse al canal comentar y darle like a este video programa del canal de la reina del universo recuerden que después que ya esto se cocina bien voy a tener que echarlo ya el puré de tomate entonces ya les voy a presentar ya todo listo ya para que no pierdan mucho tiempo pero así es acá ya está el espagueti y el tallarín cocinándose solamente 10 minutos porque recuerden que tiene que ser al diente al diente 10 minutos tomando tiempo para que no se haga algo masa se coma todo pegado no 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 tiene que ser con el tiempo 10 minutos entonces ahí ahí se deja reposar 5 minutos en el agua hervida y se termina de cocinar ese es el secreto para que el espagueti no le salga pegado no le salga muy masacudo o tantas cosas no que sale pues continuamos ahora si continuamos en el canal de la reina del universo pinta temporada bueno ya terminamos de hacer nuestro guisado la salsa de tomate que ya les había dicho y hacemos la misma operación ya lo saben acá mmm recuerden lo que se me había ido no lo coman al instante déjenlo reposar unos 10 minutos mmm o 20 minutos esto de acá prepárenlo casi cuando ya van a llegar a almorzar a casa no lo preparen muy los espaguetis no lo preparen muy temprano estos son comidas rápidas lo pueden preparar pues ya cuando van a llegar a por ejemplo o cuando llegan a casa mientras están lavándose bañándose pues ya ponen el agua a hervir 10 minutos nada mas de cocido y ya esta ya tienen el almuerzo listo porque si no pues si lo cocinan desde temprano se pegan es diferente la comida fresca que la comida ya preparada de varias horas siempre aprendan a comer lo posible comida fresquita desde el momento no claro si se puede verdad pero si no se puede pues que podemos hacer no hay que bueno ya prepararlo temprano pero se les va a secar si lo preparan temprano lo pueden hacer pero dejarlo el guiso aparte lo dejan el guiso aparte y el espagueti aparte separado lo cocinan entonces ya a la hora que llegan a la casa porque pues algunos tienen que trabajar lo al instante lo calientan nada mas pero no ya no no va a estar seco pues va a estar fresquito así como lo ven no y no se olviden nunca pueden usar cilantro o pueden usar culantro o cilantro o pueden usar perejil para el adorno del del plato no para el adorno de la comidita una vez que ya ustedes prepararon esto de ahora estoy echando cilantro ahorita vamos a cambiarle de gusto cilantro para que le de otro sabor a la comida no entonces cuando ustedes ya por ejemplo lo van a comer por ejemplo ahorita ahorita yo solamente lo voy a tratar de dejar así porque todavía ahorita no voy a almorzar entonces pues ya luego que almuerce ya lo voy a a mezclar y va a tener o sea mejor dicho todo todo ya no y va a tener otro tipo de alimentos bueno pues eso fue lo que les quería mostrar y esto es esto es tu canal de la final del universo quinta temporada